Bueno amigos, bienvenidos un día más a Will Goal Play. Estamos presentando un nuevo juego llamado Lumia Legacy, del cual me ha sorprendido ya que ha ascendido a los más populares de Roblox. Vamos a enseñar cómo se juega, en qué consiste, y cómo avanzar el juego rápidamente para obtener toda la aventura completa. Antes de empezar, dale a la campanita después de suscribirte. Un like nos ayudará a que sigamos haciendo este trabajo. Muchísimas gracias. Para empezar, le damos a New Game y veremos que empezamos en Mithis Town. Es una ciudad tipo normal, con un laboratorio del cual tendremos que acceder, Lumia Laboratory. En esa zona veremos que hay un puente, del cual en principio estará bloqueado. La historia comienza en que aparece una tormenta y unos investigadores descubren una piedra, del cual contiene un mensaje. Este mensaje, cuando llega la tormenta, cambia aleatoriamente de palabras. Del cual contiene un mensaje que los investigadores deben descubrir para descenar algún tipo de secreto. Como fue tan raro el tema de la piedra, salieron las noticias de esta ciudad, diciendo que había una gran tormenta y una piedra de la cual contenía un mensaje, del cual las letras cambiaban y se iluminaban. Aquí empezamos nosotros, como vemos tienen los mismos gráficos que lo que sería el antiguo Pokémon Roblox, y es uno de los motivos por el cual traigo este juego. Empezaríamos desde nuestra casa y aquí estaría nuestra madre. En principio, el investigador, donde estaba la mina, sería nuestro padre. Debemos juntarnos con él en esa zona. Lo primero de todo es que nuestra madre, cuando bajemos las escaleras, nos dará un LumiWatch, que sería un reloj, del cual podemos poner nuestro nombre. En este caso, pondremos Google Play, que es el nombre de nuestro canal, y le damos a aceptar. Aquí saldrá nuestra tarjeta de identificación, los LumiCoins que tengamos, etc., y las medallas que consigamos. Ahora lo que tenemos que hacer es reunirnos con nuestro padre en la mina y descubrir qué secreto esconde esa piedra y los sucesos que vienen a continuación. Aquí, como vemos, tenemos en la parte superior el mapa, la mochila, la medicina, la fruta, nuestra tarjeta de identificación con el tiempo que hemos jugado y las medallas. Esto se compra con Robux, que son los boosts, y también tendríamos las opciones para reducir los gráficos, etc. La mina está justamente aquí a la derecha, así que tenemos que avanzar un poco y justamente seguir el camino de la derecha. Después de esta casa, vamos por aquí, por esta zona, y veremos que al fondo, justamente al fondo, encontraremos Mitisdixite, que sería la mina. Si vamos al fondo, encontraremos que está nuestro padre investigando esta piedra. Como vemos, es un día lluvioso, es la tormenta, y ahora ocurrirá que esta piedra, vemos que hemos encontrado a nuestro padre, pues que nos explica que hay un mensaje en esta piedra que no saben descifrar. Nuestro objetivo es descifrarlo para saber qué secreto esconde, como es obvio, y si hay algún tipo de tesoro o hay algún tipo de recompensa. Nos está explicando que las letras han cambiado y que es una locura, la verdad, tanto que ha salido en las noticias. Como estamos observando, hay un terremoto, y vamos a ver qué pasa, como vemos, las letras se iluminan y desaparecen. Y ahora las piedras, no sabemos por qué, desaparecen y se dispersan por todo el mundo de este juego. Parece ser que la piedra contenía un mensaje que, en teoría, no debe ser descifrado, y es por eso que se han separado. Así que nuestro objetivo es encontrar esas piedras a lo largo de este mapa. Pero lo primero que nos está diciendo es que vayamos al laboratorio para obtener más información al respecto y conseguir así nuestro primer Lume, que sería lo que serían los Pokémon de toda la vida, pero en versión Lume. Como vemos, podemos correr más rápido con la tecla Shift y el W. En este juego no podemos saltar, así que deberemos acceder por otras zonas alternativas. Vale, vamos avanzando. Como vemos, podemos correr más con la tecla Shift. Aquí vemos a una niña en Mid-East Town. Vale, ella quiere jugar en la mina, pero dice que su madre dice que no, que es inseguro. Vale, vamos a averiguar dónde está el laboratorio. Aquí estaría nuestra casa y el laboratorio estaría en esta zona. Es avanzando un poquito y girando a la izquierda. Aquí, como vemos, en Lumean Laboratorio. Aquí vemos a una chica, dice que está intentando obtener un Lume, pero dice que no está preparado. Dice que son buena compañía y que saben luchar. Vamos dentro del laboratorio, Lumean Laboratorio. Y así obtendremos lo que sería nuestro primer Lume y nuestra primera batalla. Hay que decir que son varios, yo no me los conozco todos, pero sí que lo que sí que ayuda es saber el tipo de Lume que es. O sea, si es tipo fuego, tipo eléctrico, tipo hielo, etc. Porque esto es determinante para ganar en las batallas. Aunque tengamos un Lume de nivel bajo, pero si es del tipo correcto, podemos obtener más victorias si sabemos el tipo que es y cómo utilizarlos y cuándo utilizarlos. Como vemos, estamos en el laboratorio. Aquí están explicando lo que ha pasado con las piezas. Y ahora, pues en breve, obtenemos uno de ellos. Podemos elegir entre varios y haremos nuestra primera batalla. Una vez que se acaba la conversación, veremos que accederemos a lo que sería el jardín con nuestra madre. Tendremos que hacer nuestra primera batalla con nuestra madre. Así que vamos dentro. Y como vemos, hay un montón. Hay uno durmiendo ahí al fondo a la izquierda. Y hay uno mirando al lago. Y veremos cómo se llaman, de qué tipo son, etc. Como vemos, aquí están. Hay un conejo, hay como una especie de gato. Como un medio vampiro, o bueno. Vale, podemos elegir entre estos y uno que está dormido, que también es bastante bonito. Así de color verde, fluorescente. Vamos a ver de qué tipo son, cómo se llaman. Y a ver... Este es de tipo planta, el Cebin. Vale, este ya sabemos. Esto es genial saber el tipo que es. Tenemos a Bambat, que es tipo oscuro. Tenemos que averiguar qué tipo de ataques tiene. Mira, tenemos un eléctrico, que esto está bastante bien. Weevolt. Perfecto. Este también lo iremos consiguiendo. Tipo agua, triple. Se parece bastante a Squirtle. Iglit, tipo luz. Este... Evit. Fuego. Y Snoop. Y el tipo hielo está bastante bien. Para comenzar, si es parecido... Si sigue la misma temática que Pokémon, yo pienso que uno de hielo estaría bastante bien tenerlo. Porque puede derrotar fácilmente a tipo planta, tipo hielo, incluso de agua y eléctrico. O sea que este, el tipo hielo o lo que sigan tipos psíquicos, están bastante, bastante bien. Vale, vamos a elegir a uno. Hay que decir que si queremos uno más de estos... O sea, si escogemos uno y queremos tomar otro, se compra con Robux. Si tenemos Robux y queremos obtener alguno de estos, pues los podemos comprar. Vamos a elegir a Snoopup y ya tenemos nuestro primer Lumi. Vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner... Vamos a ponerle este nombre. Hielito. Para saber de qué tipo es y así no equivocarnos. Perfecto. Le cambiamos. Hielito tampoco ha sido muy creativo, pero bueno. Aquí tenemos. Vamos a hacer la primera batalla con nuestra madre y a ver qué tal los ataques de nuestro hielito Snoopup. Aquí como vemos, tenemos dos barras. La verde y la lila, de la cual indica el nivel de salud y el nivel de energía de nuestro Lumi. Tenemos los ataques, podemos seleccionar la mochila, etc. Es bastante sencillo. Vale. Nuestro Lumi tiene ataque tipo strike, el brace que sería el freno y el flurry tipo hielo. Este lo que nos interesa es utilizar mucho los de tipo hielo, ya que son los más potentes. Entonces, nuestra madre ha sacado la tipo planta, con lo cual lo destrozaremos en unos cuantos segundos. Vamos a ver. Ha utilizado ataque de defensa. Vamos a utilizar el ataque de hielo y efectivamente es bastante efectivo. Súper efectivo según el juego. Pues por eso hemos ganado 57 de experiencia y subimos a nivel 6. Perfecto. Hemos destrozado nuestra madre en nuestra primera batalla. Hemos ganado 240 Lumi coins. Perfecto. Pues ya estamos listos para empezar nuestra batalla. Pero tenemos que tener en cuenta que después de la batalla, nuestra madre nos dará un reloj del cual sería similar a lo que sería como una lista de Pokémon que hemos capturado y los que hemos visto para saber el tipo que es, qué ataques tienen, al nivel que están, etc. Y dónde encontrarnos, básicamente. Perfecto. Nos están diciendo que han localizado alguna de las piedras de la mina y dice que hay una en la ruta 1, con lo cual avanzaremos en este juego. Si veo que os gusta mucho y eso, pues seguiremos trayéndolo al canal. Vamos a ver. Hemos recibido nuestra Closet Key, de la cual podemos saber qué tipo de Lumi's hemos capturado y qué hemos visto. Perfecto. Una cosa muy importante es ir a esta puerta de aquí y aquí encontraremos dos maletas de las cuales podemos obtener objetos interesantes, como en este caso cinco medicinas pequeñas y cinco discos para cazar lo que serían los Lumi's. Perfecto. Esto es importante porque así podemos ampliar nuestra mochila de Lumi's, etc. y avanzar el juego correctamente. Lo que sí que nos daremos cuenta es que ahora lo que sería el puente estará desbloqueado y podemos avanzar nuestra aventura correctamente. Bueno amigos, decirme qué os ha parecido el juego si queréis que lo continuemos. Si es así, me gustaría mucho que le dierais mucho amor, muchos likes y que os suscribáis para avanzar esta gran aventura que promete bastante. Así que nos vemos en la segunda edición de Lumi's Legacy. Muchas gracias.